Justo les dejé una historia en mi Instagram sobre la aloe vera y el caso de una chica que me contó que después de aplicarlo se le quemó la piel por la irritación, no es que se le quemó literal, sino que le agarró una dermatitis de contacto y le quedó una mancha. Así que pasquis, sepan que no hay estudios comprobados en donde demuestren que la aloe vera tiene reales beneficios y si hay muchísimas personas que son alérgicas a la aloína que tiene la aloe vera, así que no es seguro ni recomendarlo ni utilizarlo, mejores son los productos formulados bajo condiciones de laboratorio y controladas que son más seguros y justamente se testean en piel sintética para evitar la irritación. Que vos pongas el aloe vera en reposo, en remojo, perdón, no te asegura que se le vaya la aloína, eso es algo de las redes sociales, no sale en ningún lado que eso deba ser así, ni cuánto tiempo lo tenés que dejar, ni el agua, ni nada de eso. No, nada de cosas caseras, no es seguro, no es cierto, muchas personas hacen estas recetas porque lamentablemente tienen más visualizaciones, pero no es real, no funciona y hay muchísimas personas que son alérgicas, así que en vez de desperdiciar la comida y poner en riesgo tu piel, lo mejor es que consultes con un dermatólogo para que te dé el tratamiento más adecuado. ¿De dónde salen esas informaciones no verídicas? No crean en esas cosas, hay que usar tratamientos específicos, encima hacer un mejunje, ponerse hielo, saben que el hielo puede generar quemaduras por frío, no es nada seguro este video que están incentivando a hacer, por favor, no lo hagan. ¡Ay! Piel seca y con rosacea más que normal diría yo porque está muy irritada, recuerden que es mejor usar leche de limpieza como el CeraVe Hydrating, el serum no debe contactar la piel, crema hidratante y proteína. ¡Ay! ¡Qué peligroso que le den eso para que una nena se pase en la cara, se puede cortar! No, los niños no deben hacer eso y tienen que ser supervisados. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Te voló la ceja. Se voló media ceja. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡No! ¡Ay, dónde está la madre de esa nena, por el amor de Dios! ¡Pobrecita! Limón con bicarbonato, pero te... ¿Qué te pasó en el párpado? No entiendo. No queda otra. A ver, bueno, yo creo que Ryan eligió violeta porque sabe que me gusta, pero burbujas para el baño no. O sea, jabón de baño no va. Limpiadores de Florence, crema, gel de limpieza, maquillaje. Pero estás desperdiciando un montón de productos. ¡Qué pena! Bueno, a ver... Ah, bueno, usa espatulita, no vaya a ser que se le contamine después todos esos jabones, ¿no? Bueno, en fin. Es una mascarilla violeta. No tiene ningún sentido porque para la cara no va, pero por lo menos es lindo el color. A ver, rutina de rasurado. ¿Saben qué? Me encanta. Mucha espuma, pero el rostro previamente humedecido para que sea más fácil de rasurar. Y hacia abajo en sentido del crecimiento del pelo. Muy bien. Ay, me encanta cuando hace mascarillas por colores. Bueno, esferas de baño. Sales de baño, me encanta. Agua, micelar, gel de limpieza. Ah, de Kylie. No lo conocía ese neutrógeno, otro gel de limpieza. Ay, qué rápido, no llego ni a ver qué es. Un tónico rosa. Ay, qué pena. Otro serum de caudalí, crema. Por lo menos usa la espatulita, aunque sea. Ay, es lindo el color, pero me da pena que desperdicie tantos productos, raya. Y no te puedo decir para qué tipo de piel es porque mezclo 800 cosas encima. ¿Pero qué te pasó? ¿Te fracturaron la nariz? Hacía falta ponerse el papel hasta la zona de las narinas. Ay, Dios mío. ¿Qué va a salir de esto, Dios santo? Necesitamos una nariz nueva. ¿Qué? ¿También te vas a arrancar el mentón? Ya que estamos a arrancarte el arma de los pecados también, porque, escúchame. ¿Por qué te pones tanto adentro, afuera, acá? No. Ya saben que tienen que tener rutina de skin, que el pa' que no hagan esas cosas. Ay, Dios mío. Sí, es una pesadilla, es algo horrible. Y además, te lastima todo la piel eso. Después, al otro día, te vuelven a aparecer. ¿Cuál es el sentido? Bueno, está bien, pero esos filamentos vuelven de nuevo. Es importante la rutina y productos seborreguladores. ¿Para qué tipo de pieles es esta Nivea? Para pieles secas. No mixtas, no grasas, es comedogénica, no tiene la capacidad de blanquear, ni es para el acné, simplemente es un oclusivo hidratante, una pomada. A ver esta rutina de noche. ¡Guau! ¡Cuántos profiladores me encantan! Cepillitos que usamos para las pestañas. Está buenísimo tener individuales, porque justamente el de las pestañas se contamina. Ese es una leche de limpieza. Es desmaquillante y es un limpiador suave para pieles secas, así que me gusta. Bueno, depilar las cejas. Va a usar cera fría. La cera fría y la cera caliente, ambas tienen probabilidad de manchar por irritación. Eso puede suceder. Si no, pueden usar el perfilador. ¿Y cuánto serum? Y ese serum tiene un efecto peeling. Tiene alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos, más que nada para una vez por semana cada 15 días. Recuerden que el cepillado es lo primero antes de comenzar la rutina. Contorno de ojos, bueno, usa el cepillito para las cejas, ok. Muy bien. Párpado inferior y párpado superior. Y la mascarilla hidráulica. Me etiquetaron en este video y me despeina. Me despeina la peluca, porque ¿qué obsesión tienen con poner comida en la capocha? ¿Qué podemos usar para axilas pigmentadas? Anoten. Pigment bio de bioderma, anti-pigment de eucerin, lift active B3 de Vigy y pueden usar glicólico de The Ordinary. El tema sobre que la cicaplast no va para granos porque es sumamente comedogénica y podría empeorarlo. A ver, rutina del novio. Le pone su binchito improvisado, ok, con su clip. Ah, muy bien como le lava las pestañas, perfecto. Se las peina. Bueno, le van a quedar pestañas extra largas. A ver. Ah, qué lindos. Pads. Parece que son como refrescantes, como si fuesen tónicos en pads. El rostro debe estar previamente limpio. Contorno de ojos, hidratación de labios. Le quedan muy bien esos contornos de ojos, ¿eh? Combino un segundo contorno de ojos que no es necesario, pero queda hermoso porque tiene forma de leopardo. Mascarilla hidratante. Uy, se quedó de dormir el novio porque yo me quedé dormida. Me encantan esos masajitos. Ah, mirá esa radiofrecuencia o sería una lámpara LED móvil, digamos. Vamos, sella con una crema. Y el serum va antes, eso. Ah.